¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la noche? La noche buena y esas cosas. ¿Habéis sido buenos y Papá Noel os ha traído muchas cosas? A mí me ha traído desde Los Ángeles esta cajita. ¿Queréis ver lo que hay dentro? ¡Vamos allá! Bueno, pues son poquitas cosas, pero yo estoy encantada con mi Papá Noel. A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, empezaré por este iluminador. A ver, lo sale de la cajita. El envase es así. El tono es el striped o straped o algo parecido, ignoremos mi inglés. Y bueno, debo decir que es lo único que me ha decepcionado un poquito de la caja, porque sabiendo como son las sombras de color pop, pues me esperaba algo bestial. Y sí, así aplicado con el dedo, pues parece bestial. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito, un acabado rosado, muy metalizado, pero yo en los pómulos me lo suelo aplicar con brocha. Y con brocha, como todas estas sombras, se pierde bastante. Entonces no queda con la intensidad que yo me esperaba. Lo llevo aplicado y bastante discretito, pero bueno. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, no me arrepiento, me gusta. Bueno. Algo se ha caído por dentro del cajón. A ver, una toallita que si no me voy a quedar sin mano en un plis plas. Muy bueno. Digo mucho bueno, ya lo sé. No puedo evitar que me sale su... Luego pedí a Papá Noel esta sombra que a simple vista parece un rosita con destellos dorados. No sé si la cámara lo apreciará. Se llama... Dios por fan. A ver, enfoca, es bonita. Ahí está. Se llama Dios por fan. ¿Lo veis ahí? Y... A ver, esta sombra me encanta para aplicar sobre cualquier otra sombra. Y cuando se aplica, incluso con el dedo, queda un rosita muy sutil y muchísima, muchísima, muchísima purpurina dorada. Pero muchísima. No sé si lo vais a poder apreciar. A ver. Esta es que no hace falta ni que la aplique con pincel. Madre mía, si no la aprecias y ahora... Bueno, el tono es casi transparente, el rosita este. Pero la cantidad de... De micropurpurina que lleva es bestial. Yo la llevo aplicada ahora... No sé si se va a ver. Pero la llevo aplicada sobre otra sombra. Y me encanta. Esta era la... Dios por fan. Bonísima. Para estas fechas, es perfecta. Brilli, brilli total. Crita da el poder. Ahora voy a tener brillitos para las otras sombras. Pero bueno. Miremos. Antes de seguir con las otras sombras y para que no se me llenen las manos más de purpurina antes de probar los labiales. Me ha traído Papá Noel estos dos. Uno es... A ver, enfoca bonita. El tono bichet. Pone bichete. ¿Vale? Es un mate. Este es el labial. Es un tono precioso. Precioso. Y aunque no es el típico labial fijo mate, porque ya veis que es en barra, dura la vida. Pero la vida. O sea, os lo puedo asegurar. Dura absolutamente todo el día. Ya luego también depende de lo que comáis y esas cosas, pero dura muchísimo. Muchísimo, 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 muchísimo. Y el otro... El otro labial que me ha traído Papá Noel... Es este. A ver, enfoca bonita. Bonita, enfoca. Enfoca. ¿Y para qué lo sacudo? Si la que no enfoca eres tú. Te voy a sacudir a ti. El otro tono que me ha traído Papá Noel... Es el Chateau. Es mate X. No entiendo muy bien lo de la X. Si sabéis por qué es... Me lo explicáis. Yo me imagino que será porque es... Un mate extremo. Y realmente, al lado del otro que es solo mate... Se ve muchísimo, muchísimo más mate. Es este. Si os fijáis, el anterior, el bichet, es un pelín satinado. Y el marrón, el Chateau, es completamente mate. Dura una barbaridad. Pero una barbaridad. Estoy encantada con la duración de estos labiales. Ojo, no son líquidos. No son... Los ultramate. Son de barra. Entonces, se van. Por supuesto que se van. Pero es un labial de una duración bestial. Pero bestial. Si no se come mucho, se come con cuidado. Dura absolutamente todo el día. Muchísimas horas. Y bueno, estos son los dos tonos que me ha traído Papá Noel. El marrón, os recuerdo, que es el Chateau. Y el rojo, que es el bichet. Y bueno, ya por último, me ha traído este cuarteto. A que parece que es un cuarteto. Este es el otro fallo que le encuentro. Pues no, no es un cuarteto. Son cuatro sombras metidas dentro de una caja. A mí me iría muchísimo mejor que fuese un cuarteto en una paletita. Pero no. Son... O sea... Esto es una simple funda. La serie es esta. Where the Light is. Y... Es una colaboración con Kathleen Light. Sí, Kathleen Lights. Y bueno. Dentro de esta funda viene esta cajita. Con dos sombras mate. Y dos brilli brilli. O ultra brilli. Y luego cuando se abre esta cajita. Pues ya son... Las sombras sueltas. Que lo he dicho, señores de color pop. Las paletitas van de lujo. Pero bueno. No nos vamos a quejar porque las sombras son geniales. Voy a empezar por las dos mate. Que realmente con estas dos se puede hacer cualquier maquillaje perfectamente. Por cierto. Por si no lo conocéis. El acabado de las... Estas sombras. Es crema. O sea... No es polvo polvo. ¿Vale? O al menos... Las dos que son... No, realmente todas. Yo no considero a esto polvo. Para mí esto es crema. Y por eso su aplicación con el pincel es complicadilla. Bueno... Esta es la primera. Es un color... Carne clarito. Un beige. Es mate. Pero no sé por qué. Le han puesto de nombre glow. A ver si enfoca. Ahí. Glow. Pero es mate. No lo entiendo. Pero bueno. El acabado... Este... Esto es crema. O sea... Esto no es sombra en polvo. Esto es crema. De toda la vida. De hecho... No sé si lo vais a poder ver. Si la cámara se digna a enfocarme el dedo de cerca. Pero bueno. Que es un acabado en crema. O sea... Un... Perdón. Una sombra en crema. Y así aplicada. Va de maravilla. Pero con un pincel... Es complicada la aplicación. Yo la he usado en este maquillaje. He empezado... Nada. Dos toquecitos con un pincel. Y enseguida he visto que no íbamos a ningún lado. Y ya con el dedo. Me lo he aplicado de base en todo el párpado. Y así muy bien. Con el dedo. Genial. Pero con pincel. No me ha gustado nada. Igual que digo lo bueno. Digo lo que no me gusta. O sea... Un 10 por el producto. Porque es buenísimo. Y aplicado queda muy bien. Pero... Con pincel... Esa sombra... Nada. Luego la otra que viene mate. Es esta. Este marroncito. Que es perfecto para una transición. Que es... El tono... Un poco bonita. Ahí está. Cornelius. Creo que ya lo he dicho. Pero bueno. Es mate. Es este marroncito. Me lo he aplicado con un pincel de difuminar en la transición. Y muchísimo, muchísimo más fácil de manejar que el otro. Este... Ya no tiene el mismo acabado. Ya es... Medio crema, medio polvo. Pero el otro es crema totalmente. O sea... Lo mires por donde lo mires. Aplicado con el dedo. Queda así. Y bueno. Este con pincel más o menos queda igual. Vale. Ya digo. Es el que llevo ahora mismo de... De transición. Y lo he podido aplicar con un pincel de difuminar. Sin ningún problema. Esta sí. La otra es crema totalmente. Y a ver si podéis ver la diferencia. Este... Tiene un acabado medio crema, medio polvo. Pero más tirando a polvo. Esto... Es crema totalmente. De hecho fijaros que ahí... A ver. Aquí... Ha hecho un pliegue... La crema por la presión del dedo nada más. Y tampoco es que haya apretado mucho. Y esta en cambio... No está así. He estado mirando en el envase... Y por ningún lado pone si son en polvo o son en crema. O yo al menos no lo he encontrado. Porque lo único que viene... En la etiqueta... Es que está distribuido por color... Perdón. Es que está distribuido por color Pop Cosmetics. Bla bla bla. Santa Mónica. Made in Usa. Glow. 6DL pero 4 Super Shock Shadow Mate. No pone nada más. Pero que no es en polvo. Yo pensaba que sí, pero no lo son. De todas maneras... Lo he dicho. Son fantásticas. Son fantásticas. Son fantásticas. Y luego quedan estas dos. Esta se llama... A ver... Si quieres enfocar a la primera, me harás un favor. Kathleen Light. Y esta es una sombra... De un dorado viejo... O dorado... Cobrizo no. Dorado viejo. Y es preciosa. Esta también tiene un acabado más en polvo. Es como metalizada. Yo la llevo en el lagrimal. Si es que me queda algo porque estoy... Con la gotita. Llorando. Y bueno... Ya la veis. Es un dorado... Espectacular. Dejad que me limpie un poquito. Si no, voy a mezclar los tonos. Porque... Brillan. Brillan mucho. Y por último, pero no menos importante, queda esta sombra. Esta es la blaze. Esta es una sombra metálica. Esta... La dorada de antes. Se supone que es perlada. Me imagino que por el perlado tendrán satinado porque... Pero bueno, yo la veo bastante metalizada. Pero esta se supone que sí es metalizada del todo. ¡Guau! ¡Ay, por Dios! Mis vecinos están con la música a toda pastilla. Me están volviendo loca. Bueno, que esa es la sombra. Esta es un dorado más oscuro. A simple vista, el acabado de ambas se ve metalizado. Lo único que esta última... Tiene purpurinitas. ¿Vale? Ay, no sé si se va a ver. ¿A esta cámara no le gusta enfocarme los dedos? Bueno. No quiere. Les vuelvo a enseñar. Desde luego, las sombras son espectaculares. Y... El acabado de estas dos... Sí, es en polvo. O al menos lo parece. El de esta... Marroncita es medio, medio, medio polvo, medio crema. Pero el de esta... El de la clarita... Es acabado en crema. O sea, sin duda alguna. Y bueno, los dos labiales... Y... El iluminador que os he enseñado al principio. Y la sombrita... Eh... Llena de purpurina. Que también os he enseñado al principio. Y ya está. Esto ha sido lo que me ha traído un pa' no' hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, un me gusta. Suscribíos al canal. Comentad. Compartid. Y sobre todo, lo más importante. Pasad un estupendo día de Navidad. Espero que nos veamos pronto en un siguiente vídeo. ¡Felices fiestas! ¡Chao!